Febrero, el mes del amor y de la amistad, definitivamente no sería el mismo en Puebla sin los famosos tulipanes holandeses. Al menos seis viveros de Cabrera en el municipio de Atlixco impulsan desde hace 12 años la producción de esta hermosa planta, proveniente desde Holanda y evaluada actualmente por productores nativos. Y nosotros empezamos a trabajar desde el mes de fines de noviembre para que tengamos parte de producción fines de diciembre, que cuando va saliendo la noche buena está entrando a los primeros tulipanes holandeses. La venta más fuerte llega semanas antes del 14 de febrero. En este 2023, durante la temporada, se piensa comercializar 200 mil macetas, cada una con tres pulvos y un costo de 45 pesos. La gama de colores sin duda es amplia. Existen más de 20, entre los que destacan el amarillo, el rojo, el morado, el rosa, el naranja y el coral. Aunque se cataloga como una planta, su duración puede ser como la de una flor recién cortada. Pero si el tulipán holandés, de manera general, es para una vez nada más. O sea, lo vamos a disfrutar una sola vez. Luego le dicen que el bulbo, que lo poden, que le hagan esto, que le hagan aquello y que va a brotar otra vez. No. O sea, esa parte es muy complicada. Pese a ello, la demanda de esta planta aumenta y hoy obliga a productores también a venderla en ramo para que otros comerciantes puedan realizar diversos arreglos florales a base de tulipanes. Y los ponemos en venta para el público. Resulta buen negocio. Sí, gracias a Dios, en estos años que llevamos vendiendo, emprendiendo este negocio, nos ha ido excelente. De verdad, a buen precio. Sin duda no los elevamos a más de 100 pesos. Estos hermosos ejemplares forman parte de la Ruta de las Mil Flores, que comienza desde octubre con el Cempasúchil y concluye en mayo con la rosa. Así que ya lo sabe, este 14 de febrero usted puede cautivar a aquel amor o amistad con unos hermosos tulipanes holandeses. Con imágenes de Nery Lucero, informó para hacer noticias Andrea Casco.